El llamado a orar, a estar en oración, yo le pido a todos que sigamos en oración porque son tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha maldad, hay ataques feroces, hay pues toda una campaña de querer hacernos daño, de desacreditarnos frente al pueblo, de que impere o gobierne la mentira, y yo quiero una vez más ratificarle a los consejos comunales, cuando nosotros ganamos la gobernación, cuando llegamos aquí a Miranda, bastante que tuvimos que lidiar con esa mentira que repitieron una y otra vez, que nosotros no íbamos a trabajar con los consejos comunales, que nosotros éramos enemigos de la comunidad organizada, que nosotros diferenciábamos además a las personas por color político, por partido político. Miranda hoy es ejemplo y tiene que seguir siendo ejemplo para toda Venezuela de que sí podemos trabajar para todo el mundo. No importa cómo se piense, lo importante es que haya compromiso con la comunidad. Y ustedes hoy ratifican ese compromiso y esa verdad. Porque la lucha que yo tengo hoy, no solamente en Miranda, sino en todo el país, es una lucha por la verdad. La verdad, qué poderosa es la verdad. Ustedes lo saben, con la verdad uno abre todas las puertas. Con la verdad uno tiene futuro, no con la mentira. Y esto lo digo porque hay que ver también todos los obstáculos. Lo sabe nuestro equipo, que nos ha tocado sortear para poder estar aquí. Cuando fue en las elecciones, el 14 de abril, horas después, nosotros exigiendo que se respete la voluntad de nuestro pueblo, que se audite el proceso electoral, habían amenazado, se pusieron aquí un grupo de personas para tratar de tomar esta casa por la fuerza, para tratar de tomar el Palacio de Gobierno por la fuerza. Yo le dije a nuestro equipo, aquí los espero. Yo solito, acompañado a nuestro funcionario de la policía, aquí los esperamos. ¿Qué nos van a hacer? Nos van a matar. Nos van a matar por decir lo que pensamos, por expresarnos, por defender nuestros derechos. Si ese es el costo que tenemos que pagar, aquí estamos dispuestos a pagarlo, para defender a este país y defender a este pueblo. Aquí no tenemos miedo nosotros, ni nos ponemos de rodillas frente a ningún poderoso. Yo me pongo de rodillas frente a ustedes, frente al pueblo y frente a Dios. Y que nadie tenga duda de eso. Lo que el pueblo quiera, ahí estoy yo. El pueblo es mi jefe. No me... Yo no le rindo oculto ni pleitesía a un grupito de enchufados, como lo llama el pueblo. El pueblo es mi jefe. Ustedes son mi jefe. Yo estoy aquí para ustedes, para servirlos a ustedes. No importa cómo piensen. No importa lo que... El partido que militen, si tienen o no tienen partido. Yo estoy aquí para ustedes. Soy su servidor. Así tiene que ser en todo el país. Los que tenemos poder, no es para mandar, es para servir. Es para servir a los demás. Para hacer el bien, además, sin importar a quién. Como lo hemos dicho en Miranda, desde el primer momento que llegamos acá. Y es bueno recordarlo. Y esta reflexión también la traigo a colación. Porque hoy se suma, hoy, y así lo denuncio ante el país, ante ustedes, ante el país y ante el mundo. Hoy, yo estaba desde el día viernes, esperando, chequeando, consultando, además, con otros estados, con otras gobernaciones, con otras gobernaciones, no hay, digamos, lamentablemente, usted llama a algunos y, por politiquería, no, no responden, pero uno tiene amigos en todos los estados, en todas las gobernaciones del país. Y he estado preguntando sobre el situado constitucional. Ustedes saben lo que es el situado constitucional. De eso vivimos los estados. De eso, con esos recursos del situado que están, se llama situado constitucional, porque está previsto en la constitución. No es una dádiva que reciben los estados. Está en el texto constitucional. He estado chequeando desde el viernes, el jueves, sobre la última quincena de este mes, de abril, preguntando si ya los otros estados la habían cobrado, porque ha habido un retraso y nos preguntamos, bueno, si es tal mismo, es el mismo procedimiento, no han cambiado los procedimientos, porque es un retardo en el pago. Pues hoy confirmé que hay una orden y en efecto así ya se está ejecutando de no entregarle el situado constitucional al estado Miranda. Ha sido el único estado en todo el país que no cobró su situado constitucional en este momento. Yo le quiero decir al gobierno y yo aprovecho estas cámaras que tengo aquí frente a mí. Métanse conmigo, búsquenme donde quieran, llévenme a todos los juicios que quieran, pero no se metan con los trabajadores de Miranda y no se metan con el pueblo de Miranda, porque los trabajadores y el pueblo de Miranda son sagrados. estamos hablando de 37 mil trabajadores y se lo digo a Maduro, deja la cobardía, métete conmigo, déjame tranquilo a los trabajadores de Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!